Ya iniciaron las labores de reemplazo total de ese centro educativo, el único público de los Brasiles que alberga una comunidad estudiantil de más de 1.500 alumnos de cinco modalidades, quienes podrán recibir el pan de la enseñanza en mejores condiciones. Porque la infraestructura va a permitir los espacios de ambiente agradable, saludable y un ambiente seguro para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes, para nuestros futuros profesionales de la comunidad. El proyecto de reemplazo de ese centro educativo era una necesidad por los 42 años de existencia de las aulas que presentan daños significativos con el pasar del tiempo, por ubicarse en una zona vulnerable a los sismos. El proyecto contempla la construcción de tres edificios de dos plantas donde habrá 13 aulas. Después se van a rehabilitar dos edificios, ya sumando tres aulas más para los niños y una bodega que va a ser para lo que es la herramienta de que son instrumentos musicales. También va a tener un área administrativa como es la dirección y una bodega que es el PINE, que es para lo de la merienda escolar. Posteriormente se van a hacer tres aulas tipo castillo, que van a ser un ambiente totalmente aislado porque tenemos que proteger a los niños de los demás que son un poco más grandes, va a tener su propia entrada, va a tener sus juegos infantiles. Las nuevas instalaciones contarán con todas las medidas y máximos estándares de seguridad y cumpliendo las especificaciones técnicas y requerimientos para este tipo de infraestructura escolar que llevan materiales de primera calidad. Tenemos previsto una contratación de 310 personas en las cuales vamos a estar empleando albañiles, soldadores, carpinteros, evanistas, ingenieros, guardas de seguridad, entre todas las necesidades que vamos a requerir de la mano de obra local. La rehabilitación de este centro de estudios de los Brasiles, municipio de Mateare, tiene una inversión de 50 millones de córdobas. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.